San Simón USA San Simón USA En el comienzo era todo árido ¡Bien! 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 San Simón USA San Simón USA San Simón USA San Simón USA Con el paso de los días, te sentí más boliviano. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría. Como los campos de San Sibón, bailo noche y día. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría. Como los campos de San Sibón, bailo noche y día. Somos los Simones, derrochando amores. Somos de Virginia, USA. Somos los mejores. Somos los Simones, derrochando amores. Somos de Virginia, USA. Somos los mejores. Nueva cabeza con cerveza. USA, San Sibón, salud. Nueva cabeza con cerveza. USA, San Sibón, salud.